Saludos fanáticos tigreros, nos encontramos en el Estadio José Pérez Comenaje de Maracay con una figura que ha sido la sorpresa este año, Jan Jervis Solarte. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se siente estar aquí en plan estelar en el equipo tricampeón de Venezuela? Estoy contento aquí de la oportunidad de Bode y Beli, haciendo la oportunidad, aprovechándola al máximo. No digamos de qué pasa ahora aquí con el equipo de los tíos de Aragua, que estamos en una baja ahora mismo, pero esperemos que podamos clasificar. Quedan 17 juegos para ponerle todo por el todo. ¿Tienes una confianza bien ganada de parte del manager? Habla un poco de la relación con Budi. La confianza en uno mismo se la hago. Yo siempre he tenido confianza en mí mismo. Tengo que jugar mi pelota duro, agresivo para darme el chance. Y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, en manera de meterme la oportunidad como primer bate. Espero seguir basándose para llevar el equipo. ¿Siempre ha sido primer bate? No, no, no. Yo en Estados Unidos siempre estuve de primero, segundo, tercer bate. Claro, todo el tiempo estoy chocando la bola. Vamos a ver que... Hasta ahora ha sido un extraordinario utility. ¿Puedes jugar en los jardines como en el infierno? ¿Dónde te sientes más cómodo? Donde sea. Mientras tenga el aire, no, todo está bien. Ayer vimos una gran atrapada que hiciste, pero que fue como en dos tiempos, ¿no? Tú como que le llegaste y después que te llegaste fue que te lanzaste. ¿Cómo fue eso? No, yo vi la línea y de repente bajó fue que me le lancé, pero pude atrapar la bola. Perfecto. Bueno, Alberto. Solarte, tengo entendido que perteneces a la organización de los mellizos de Minnesota. ¿Cuál es el plan que te tienen las ligas menores? Tu posición ideal, tengo entendido que es en field, pero aquí está, como dice mi compañero Jorge, alternando la posición tanto en center, en el left field, como en segunda, incluso hasta el shortstop. En Estados Unidos jugué bastante shortstop, tercera, segunda. Más que todo, sobre todo, porque yo tuve una operación en el hombro, tuve dos meses y medio de rehabilitación, todo eso. Me fui recuperando poco a poco y me estaba manteniendo en el infil, pero yo el año pasado tuve jugando bastante a field, right field, center, left, como en todas las posiciones, primera base. ¿Tú eres nativo de qué ciudad aquí en Venezuela? Valencia. Valencia. Ahora, fíjate Solarte, el grado de responsabilidad que tienes tú como primer bate, que tiene que tener esa presión de llegar a primera, posicionarte esa almohadilla, a como de lugar, ¿qué se le cruza la mente a Venezuela en estos momentos cuando está en el home play? No, no, 100% concentrado, eso para mí no es presión. Yo trato de hacer mi trabajo, tratar de buscar mejor picheo, si no está en la zona, eso es lo que estoy trabajando, eso fue lo que mandó Minnesota ahora mismo, de trabajar en la disciplina del home, y eso es lo que estoy haciendo aquí, y estoy trabajando eso bastante, y tratar de llegar a primera base como de lugar para el equipo de Tierra de Aragua, para poder hacer la carrera. ¿Qué sentiste ayer, en especial, cuando había bases llenas, y metiste una línea que te la capturó Carlos González? Yo llevé ese turno, entre un hombre en base, concentrado como que si no hubiese nadie en base, nada más, claro, sabiendo que estaba un hombre en tercera, que podía traer la carrera, pero me fui concentrado como un primer arte de llegar a la base, hacer contacto, de traer la carrera, y fue lo que hice, J.P. Castillo me lanzó curvas en bola, después me lanzó una reta en strike, y después me lanzó un cambio, que logré conectarlo bien a la onda contraria, y le brindó el mérito a Carlos González, tremenda atrapada. En esos momentos, vamos a llamarlo así, que es frustrante, llegaste al dogado, en esos casos que se van a repetir muchas veces, porque si es el béisbol, ¿qué te dicen tus compañeros? No, 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 nadie me dio nada, tranquilo, que eso pasa, lo único es que yo quería que entran a esa carrera para el equipo empatar el juego, y yo podía llegar a tercera con ese batazo, y no arriba, pero no pasó así, claro que logramos remontar en el último inning, empecé el inning, dime el doble, y volví a terminar el inning, di la línea para allá, pero igualito. Y una de las cuestiones que yo siempre estoy para preguntarte para finalizar, el equipo de los Tigres de Aragua, en los últimos años, ha tenido una característica peculiar, que no ha robado bases, pero yo veo que tú tienes buen desplazamiento, buen alcance, y puede desplazarte bien en la almohadilla. ¿Tiene luz verde dentro del mando de Budi Belli para posesionarte de una base extra, vamos a llamarlo así, un robo de base? No, no tengo la luz verde, todo, estoy esperando mi seña siempre, siempre con el trabajo de la seña, el respeto que es hoy Belli, eso es lo que es, de reto no tengo nada. O sea, que estás esperando la seña del Popi. Sí, del Popi. Para terminar, yo sé que tú eres de Valencia, indudablemente que ahí está con esta organización, los Tigres de Aragua, hay un peso, un compromiso, debido a que se está buscando un campeonato, y seguir lo que yo llamo, lo que puede inscribirse en las páginas de la historia de los Tigres de Aragua. ¿Qué le dice esa fanaticada? Que no se preocupe, que eso, hay altas y bajas, eso pasa. Esperemos que podamos remontar, que yo sé que el equipo de los Tigres de Aragua es un equipo aguerrido, que podemos hacerlo, como quien dice, podemos hacer las pequeñas cosas y poder llegar a la clasificación por lo menos. Y después ahí ya saben quiénes son los Tigres de Aragua. Está bien, suerte entonces en esta temporada. Gracias.